¿Qué es el mercado británico para la Costa del Sol? ¿Qué es el mercado británico para la Costa del Sol? ¿Qué es el mercado británico para la Costa del Sol? ¿Qué es el mercado británico para la Costa del Sol? ¿Qué es el mercado británico para la Costa del Sol? Bueno, pues el perfil del turista cambia, lo decía anteriormente, cambia por tanto el del británico también y sin duda que tenemos que diversificar la oferta y un buen modo de hacerlo es incentivando al turista para que cuando venga a la costa se desplace durante unas horas a disfrutar de las maravillas que tiene las zonas de interior de nuestra provincia, la diversidad paisajística, gastronómica, tradicional, monumental, de celebraciones de todo tipo, en definitiva una oferta diversa para hacer más agradable esos días de estancia en nuestra Costa del Sol. Lo hay sin duda, lo hay sin duda porque los datos que tenemos de la actividad turística durante el presente año con relación a los dos anteriores son sin duda positivos y eso nos hace instalarnos en el convencimiento de que la actividad turística en la Costa del Sol ha resistido bien los embates de la crisis, mejor que cualquier otra actividad económica y está remontando ya esa situación de dificultad.